Hola, ¿cómo estamos? Gente de YouTube, aquí estamos con un oigo más Para el canal Me estoy riendo porque ya saben qué clase de juego es este Creo que es más que obvio Este juego me va a sacar unos malditos sustos Creo que quiere algo, ¿no? No, te va a sacar unos pichitos de este juego Entrenamiento Jugar Y aparte soy nivel 1 Creo que no puede entrar nadie, ¿o sí? No, creo que no puede entrar nadie un momento Bien, podemos que no tengo una Jajaja Así que voy a jugarlo en privado Yo solito Dificultad Amateur Amateur es fácil, que lo recuerden Amateur Amateur Más que en un lugar Un pará Un pará Un pará Un pará Un pará Un pará Bueno, un MS No era un MS, ¿no? Y nada más soy yo ¿Cómo me cambió de...? ¿Y cómo abrí la puerta? Ay, ya se abrió Ay, tu madre chingo de miedo Te juego Oye, no le voy a dejar Me van a faltar los bichos monos Ay, ya, ya, ya Ah, cámara Importante ¿Y cómo dejo esto? No me acuerdo Ah, con la G Y agarro la... Ay, no me deja agarrarla A ver, quiero el control Con la G se puede cambiar más rápido Ay, se puede dejar la internet prendida Oh, genial Pero por alguna extraña razón Por alguna extraña razón No me deja ¿Qué tiene? Ok Con la C se agacha Ok, vale, vale Con la J es para ver los tipos de fantasmas y las pruebas presentes Espera, tengo que tomar fotos Ok Si se agacha J libro ¿Esto es para la lámpara? La pago la pago ¿Pero y cómo agarro la... Eh, eh, ¿cómo la agarré? Ay, no tengo... No, 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 no No Ay, ay, ay Vamos a prender la lámpara Ah, ya la tiré Ah, si prendes en el piso no hay problema Agárrala, güey Ay, le voy a agarrar Le estoy tirando todo Es para agacharme, ¿no? Abagacho y la agarro Así la irá A la vez que me va a ver un chingo de mierda No, 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 no Podría ir a pagar los objetos Ah, con la E Ok Entonces O sea, con la J los tiro Digo, con la G Con la E los agarro Y las prendo con el click derecho Pues esto me lo puedo equipar No sé, no me acuerdo con qué botón Ah, era con la Q Ay, no, no, no Y le vuelvo a tomar Oh, la llave No, soy nuevo en este juego ¿Y Mono corre? ¿A poco no corre Mono? No, pues no Uno 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 por Por Speed Mira la llave ¿Cómo era para agarrarla? Con la E Mejor si nos vamos ya A ver si ya nos vamos Ah Ando tomando fotos a lo menso Con Ya, nada más tengo dos evidencias Ey, ese foco rojo No, no, no ¿En qué momento de seguir juega este juego? Ay, no A su madre Oye, ¿cómo hablo? Dame una señal Si me escucha Pero no tengo Tengo el micro prendido Pero Dame una señal O Danos una señal Mira, mientras no me cierra la puerta Me voy a cagar Ay, no, tío No A ver, quiero ver cómo No, es que si le digo por su nombre Creo que se enoja Mira, según esto Los sensores no hay Y tampoco MF no hay Ey, ¿por qué tengo la cordura 98? Ah, sí Dice He investigado un poco por ti Parece que el fantasma se llama George Oh, George No, este fantasma solo se comunicará con las personas que estén a solas Puede llamarlo por su nombre para enfadarlo Y así No, no le quiero hacer enfadar Ok Pero no, ahí donde como que Dame una señal Dice Descubre un tipo Ah, un tipo de fantasma Con el MF Fotografía el fantasma Fotografía el fantasma Que me estás contando Ah, es el que tal No tengo No tengo sal Ah, y las cámaras A ver Como se mueve el mouse Ah, ya, ya Pero no A ver Como muevo de cámara Como era para mover de cámara Ratón Sí, pues ya le estoy yendo a ratón No me deja Ah, ratón Pero mira No me deja cambiar O sea, lo que no está emprendida Y es que neto soy novato en este juego Y eso que es tan amateur Ah, va a aprender el MF Aquí me va Me bajan un poco los Uy Pensé que me ha pasado algo por aquí Me están bajando los FPS Por algún Hostia, tengo un chingo de mierda Me voy a cagar Ay, en qué momento Jesus En qué momento En qué momento ¿Sí me escuchas? Una bestia Tweetar aquí solito Dame una señal El MF está al 1, ¿no? Por lo que tengo el 1 Y el rojo es el 5 Dame una señal No te voy a llamar por tu nombre Porque te vas a enojar Eso lo sé Ostras Fui yo, ¿verdad? Ah, sí fui yo ¿Voy a ir para agarrar a la Q? No ¿Con la J? No, la J tiro No Con la C Con la V Con la T Con la X Con la E No te voy a llamar por tu nombre No quiero provocarte ¿Dónde está? No me ves que va a estar en el sótano Dame una señal Yo siento que no me escucha Solo que le llame por su nombre Ay, güey Dame una señal Y te toma tu señal en tu cara, güey El termómetro Oh, fuck Ya me voy Adiós Oh, no 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 Tú ¿Esto es amateur? Me ves amateur Parece Compliteo Tome foto Pero no sé si Me lo contó No, no me lo contó Aquí me va bajando Ey Esa luz la prendí yo Uy, tío Mira, mira Ya está atacando Ostras Ostras Está atacando, eh Por lo que veo Necesito un termómetro Pero termómetro Creo que no tengo O sí No, es que necesito comprarlo Ok, voy a dejar No, es que tengo que fotografiarlo Yo qué miedo, tú Ay, ya está bajando la Pero es que no me dejó usar las cámaras Sí Por algún extraño motivo No me dejó usar O igual la estoy poniendo mal No sé Esto es para apagar Esto es para Alternar O igual O igual nada más puede que haya Una cámara En la casa Esto es cámara de video, ¿no? Es cámara de video Entonces ahora puedo Picarla aquí En efecto Estoy en lo correcto Pero Voy a dejarla ¿Cómo era para dejar la cámara? Con la G Ahí está Y con la E Para agarrar Ay, no tiene que miedo Neto En qué momento Se me ocurrió jugar esta cosa A mí En qué momento Según tengo entendido Cuando la luz parpadea Es porque tengo que correr Si no Si no Me espantando Me va a decir Cagaste ¿Cómo era para girarlo? No, le acabo de tirar Tan verde Ahí te ves Pingao Ahí te ves Que me dio la puerta Lejé una cámara ahí Y según yo Es Una cámara La cual me permite Ver orbes Y él no está atacando Y listo Mira Hay orbes Orbes Mira Hay orbes A ver orbes Hay orbes Orbes ¿Qué fantasma es? ¿Un Enten o Poltergeist Un Jhin? Oh Una Jhin o pesadilla Yurei Pero ya tenemos orbes Necesitamos Ah Había MF5 ¿Verdad? Sí MF5 Puede ser No Puede ser un Jhin O una sombra MF5 Spirit Boss Spirit Boss Huellas Huellas Dactilares Tengo que buscar Huellas Dactilares Tengo que buscar Huellas Dactilares Con la lámpara Esta De Ultravioleta El MF Ya estuvo al 5 Así que pues ya Ni Ni lo uso otra vez Era con la C No con la C Era para agacharme Con la E Ir al fantasma Hoy está atacando El wey El wey El wey El George ¿Cómo se llama? George George El mey Yo me llevo Está propagando De la lámpara No A ver Hay orbes Ahí están las orbes El tipo de fantasma Según esto A ver Puede ser O un ente O un Jhin O una sombra Que a ver Según el libro Es que es un Jhin A ver Un Jhin Unónino Un shorei No Vårt Un jhin Ajá ese que es el cuaderno, pero ese cuaderno ya no tengo que usarlo porque no es demonio, así que... esta es la spirit box, esta atacando, no esta atacando, aprovecha bug, aprovecha bug creo que esta es la spirit box, si no recuerdo y con esto se puede comunicar si es que neta es sonidos dame una señal habla dame una señal habla hola 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 ostras se escucho puerta, se escucho puerta dame una señal en la spirit box ok, no reaccionas con la spirit box de ruido son las escaleras de estas guangas ostras ostras tu no que miedo tu huellas no hay huellas dame una señal dame una señal dame una señal dame una señal no, no acabo de decir la palabra no te manifiestas no te no tuve que haber dicho manifiestas porque ahí si la puedo cagar me mato y creo que la dije adentro y creo que la dije adentro y esta atacando no toda la verdad total actividad... según esto es lo que está atacando no no o es esto fuerza si mira la cordura de 84 82 Me bajan la cordura No mucho Ni poco Pero mira es que no parece O sea es muy tímido O sea hay Orwell sí pero A lo que voy El chaval este no aparece Y no le voy a decir manifiéstate Porque me aparece en la cara y soy el único jugador Que puede fotografiarle ¿Cómo le pasa acá el libro? Hola, hola Para decir manifiéstate Era con la radio prendida Pues la radio no tiene nada que ver No, la radio no tiene nada que ver Con la sed para agacharse ¿Por qué no puedo sacar el libro? O sea quiero ver el libro de evidencia Por lo que veo Spirit Box no es Voyas de actividades tampoco Pero Ah, escritura fantasma Me falta escritura fantasma Entonces tengo que llevar el libro Voyas de actividades no son Así que esto pues lo dejo ahí Ahí se queda Tengo que agarrar el libro este Ahí está Uy, mira Me espanta este Muere Muere Buzón de correos Pienso que es un mono ahí A ver Va a empezar No le voy a decir que se manifieste Porque ha sido Un tipo Tengo que tomarle fotos Sí Necesito sal No tengo No la compré Y aparte no tengo dinero Y aparte este fantasma Me da miedo No te voy a hacer nada ¿Cómo voy a poner el libro? Dame una señal Escribe Escribe Yo tengo un chingo de miedo Y eso que es Es amateur Escribe Dame una señal No escribe O igual no es que esté muy lejos De la zona Escribe Dame una señal A ver La espiribó Habla No habla Ok Tenemos orbes Pues no escribe Ni habla Pues que Está mudo Ahorita me va a sacar Ahí me va a sacar Los mudos Pero por detrás Escribe Dame una señal Dame una señal ¿Será porque está mate Porque no me da ninguna señal? A ver Tampoco quiero que me mate ¿Verdad? Dame una señal Mínimo O sea Escribe ahí en el cuaderno No pero tampoco Se abrió solo No 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 está cerca A mí Temperatura Bajo cero Ok Empecé Empecé a echar ¿Cómo se llama? Por la boca El humo Y se abrió una puerta ¿Me abrió la cordura? No Bueno, sí Era que se abrió esa puerta Pero qué falta O sea Escrituras Escrituras No son MF Nivel 5 Sí Spiritbox No Voy a despedir Tampoco hay Orbes Tampoco Escritura Fantasma Voy a suponer que sí Y posiblemente Es una sombra Pero por si las moscas Voy a ir allá Otra vez Me lo estoy jugando Ya no está atacando Afortunadamente Le iré por su nombre Siento que me ha pegado Una paliza Si digo por su nombre Entonces Nada más falta O que me confirme La escritura Fantasma O Voy a Ya les no hay Porque Se hubiera presentado En la ¿Cómo se llama esto? En la Ahí no recuerdo el nombre Estoy echando Wow Eso significa que hay Temperaturas bajo cero Pero a ver Si hay temperaturas bajo cero No me aparecen En el indicador ¿O sí? Porque en este caso Yo tendría todo De esto Para saber Que fantasma es Mira si está atacando Y de hecho Creo que entre más Sí Entre más rápido Pase el tiempo Más ataca Pero a ver Según esto Mira Temperaturas bajo cero MF Y tenemos Orbes Entonces Es un ente El fantasma Porque Temperaturas bajo cero Porque tenemos El vago O sea La neblita Esta que saca Por la boca Bueno ¿Cómo se llama? Y El MF Capital 5 Y las orbes Que están en pantalla Ahora Necesitamos Fotografías Fantasma En descubrir El tipo Ya sabemos Cuál es Una fotografía El fantasma Me la estoy jugando A unos niveles Que no se hacen A la idea Y nada Me quedo Una foto ¿Qué dicen Banda? ¿Le llamas por su nombre? Ay Creo que me va a poner Una p*** Paliza No Tío Me va a dar miedo Hablarle foto No Sé cómo Sé cómo Te llamas Y no quiero Hablarte por tu nombre Pero quiero Tomarte una foto Manifiestate George George Miles Manifiestate Quiero una foto Nada más No te pido más George Manifiestate No me mates Por favor La primera partida Que juego Manifiestate Veo esa puerta Esa taza Sí, sí Manifiestate Donde me aparezca En la cara Me va a sacar Un p*** Susto Manifiestate George Sé que estás ahí Muéstrate Venga George No seas un pringao Y muéstrate Ahora mismo Quiero verte George George Pringao Ostras Una fotito Venga Manifiestate Viste Viste que me saco Un p*** Susto Que está Atrás de mí Imagínate La viste Manifiestate George Dame una señal Tira la taza Imagínate Que la tire Sí la movió Ve Este George Está bien guango Le hablé como 30 veces Por su nombre No se enojó Mejor vámonos ya No se presentó Ni modo Ahora está atacando Se le va Se le va Un buen Ahora sí se eleva Ya cuando me salgo Vaya Según las cámaras No hay nada Mira No mira No hay nada Siento que A lo mejor Porque es amateur Pues No aparece Pero bueno Ya voy a finish Porque Pues para que él Tome la foto Va a ser cuestión De Que se oyó Tú O sea Yo robé Sí pero Y como le doy Terminar Buena pregunta Puede que aparezca No Es que a ver Al ser una Que era Una sombra Un ente Al ser un ente ¿Cuáles son las características De un ente? Ajá Mira Disminuye la cordura Entonces el ente Puede estar Enfrente mía Pero no lo veo Fotografía un ente Hará que desaparezca Temporalmente Pero pues no aparece Mira O sea Igual a lo mejor Está ahí enfrente Pero no lo veo Pero bueno Así la vamos a dejar Ya será Para la próxima Estoy como el decio ¡Vámonos! ¡Uh! Primer envío Terminado Bueno Entre comillas Porque La sal No tenemos sal Dime que es el fantasma Correcto En efecto 30 dolaritos Mira 49 interacciones ¡Vámonos!